Pero, pero a ver, a ver como, como, mira, mira el ambiente, miren el ambiente que tenemos aquí Amigos, amigas, hasta donde llega la rencillas, el resquemor, el dolor que siente el pueblo boliviano por lo que pasó en el pasado, guerra del pacífico y aún a día de hoy todavía hay ciudadanos bolivianos que no lo olvidan pero cuidado, no generalicemos porque por un tonto no vamos a meter a todos en el mismo saco Bolivia, país maravilloso, igual que Chile, pero desgraciadamente hay personas que aún viven en el pasado y he encontrado este vídeo que la verdad que me ha puesto un poquito enfadado el por qué pasan este tipo de cosas Nos remontamos al año 2017, un partido de fútbol, la previa, un periodista chileno cubre la noticia y mirar lo que sucede Cuidado, que aquí viene el protagonista, veis este hombre de atrás con los brazos así, gorra en la cabeza y gafas de sol Atentos Ya se va a estar jugando el partido Este es el típico pesado Nosotros estamos afuera del estadio Hernando Siles, miren, así el ambiente, así el ambiente Yo creo que estaba un poquito mamadito, ¿no? Mira, no, no, a ver qué pasó, qué pasó por acá, a ver Dicen no me toques, eh, 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 cuidado, cuidado, cuidado que la cosa se pone calientita, eh, cuidado A ver cómo, cómo, mira, miren el ambiente, miren el ambiente Veis al grupo de chilenos que están diciendo, ¿qué haces? Eh, ¿qué estás haciendo? Te reventamos aquí ahora mismo ¿Qué tenemos acá? No, no, no nos quieren, no nos quieren Eh, 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 cuidado que hay pelea, eh Para nada, acá hay hinchas chilenos Mira, ya, miren, nos vamos a mover donde están realmente Están ahora mismo en el plato quedándose loquísimos Como diciendo, ¿en serio está pasando esto? En los tiempos que vivimos ¡Los hinchas chilenos, a ver! ¡Acabamos! ¡Esto es fútbol, señor! ¡Ale, chichi, chichi! ¡Chichi! ¡Le, le, le, chichi, le, le! Ya se animan, ya se animan ¡Chichi, chichi! Ya, miren, acá estamos con los hinchas chilenos Que han llegado Menos mal que aparecieron los hinchas chilenos Porque si no, no sé lo que hubiera pasado con el periodista, la verdad Desde varias partes durante esta jornada A ver, amigo, ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen? Desde San Bernardos, Santiago de Chile, San Bernardos Un saludo a mi amado y a mi amado ¿Cómo estamos para mañana? Bien, 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 bien ¡Ale, chichi, chichi! ¡Ale, chichi, chichi! ¡Salud, a la florida! ¿Te caís? ¡Hostia! ¿Qué ha hecho? Que ha escupido a la cámara El valiente sinvergüenza Ha escupido a la cámara Veamos otra vez la repetición Veamos Atentos ¡Oh! De verdad ¡Qué cosa más que dosa! No, 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 no No, 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 no Ya están diciendo el plató Como diciendo No, no, no Esto no puede ser Esto no puede ser Está medio tenso el ambiente Está medio tenso Está muy tenso Cuidado Miren, hay que realmente decirle Que está medio tenso el ambiente Acá fuera del estadio Hernando Siles Por eso Acá estamos Vamos que si no llegan a estar ahí El grupo de chilenos Le pegan Limpiando la cámara Vamos a volver luego con Daniel La verdad Mira Esto si pasa acá también Nosotros estamos contra Todas estas manifestaciones De mala educación De parte de ese hincha Que era boliviano Que no representa Como son los hinchas Yo he estado en la paz Exactamente No representa No vamos a meter A todos en el mismo saco Por los tontos Los típicos tontos Que hacen este tipo de cosas No vamos a juzgar un país No vamos a juzgar Una serie de personas Porque ya digo Que tontos Hay en todos lados En otros partidos La gente es muy educada Habla muy bien Mantiene un respeto Entonces el primero Empuja al periodista No me había tocado nunca Y le tira un escupo a la cámara Así que mal Vamos a proteger Ese hombre No está bien de la cabeza Iría bebido O tiene mucho odio a Chile Porque ese tipo de situaciones Pues Crean Muchísimo conflicto Volvemos después Que va la onda Empezar así Acá tenemos Otro amigo boliviano Que está justo Mira Tranquilito Este boliviano Este hombre Que le van a hacer Unas preguntas Con chileno La barra chilena Que ha llegado hasta acá Este el estadio Hernando Siles También te sorprende Un poco Están bien Sí, bueno Se dieron cosas en el pasado Que tal vez no Se dieron cosas en el pasado El chico muy educado Pero lo reconoce Mi país no lo olvida Tendemos A politizar Todo En este caso Estáis viendo Que estamos viendo Una previa De un evento deportivo Que en este caso No tiene nada que ver O no tendría nada que ver Pero estamos politizando Una situación Una situación creada por políticos Con intereses económicos Y territoriales Pero el ser humano Somos así Amigos y amigas En vez de pensar En nosotros mismos En cuidarnos Y estar unidos Estamos pensando En lo que hicieron Políticos En el año tal Y me dejaste Sin poder pegarme Un bañito en la playa Ya está Somos tan Cerrados de mente Que pensamos más En esas cosas Que estrechar La mano Y decir Eres mi hermano De una manera De comportarse Correctamente La hinchada de Chile Pero creo que Con los partidos Todo cambia Y la gente Siempre tiene que Saberse comportar En todos lados Y bueno Recibirlos Con los brazos abiertos Acá estoy con mis hermanos Con los brazos abiertos Hermanos de Chile Con dos cojones Con dos cojones Amigo Ahora mismo Te pegaría un abrazo Mis hermanos chilenos Esa es la palabra Que hay que decir Hermanos Sois países vecinos Hermanos Y que cojones Tenéis similitudes Es que vivís En el mismo continente Dejar A los políticos Que se maten Que dan lo que quieran Pero nosotros Tenemos que unirnos Y con los cruzados Acá la temible De Oruro Le dio el recibimiento De San José Así que Los esperamos La palmadita Del amigo chileno Por atrás Leciendo Con dos huevos Tú sí que eres Boliviano De verdad Y eres mi hermano Y coño Que te como aquí la boca Hostia Cualquier día Cualquier partido Que lleguen Acá estamos con los brazos Abiertos para recibirlos A ver Yo quiero ver Saco aplauso Saco aplauso Acá entre toda la gente Un aplauso Un aplauso A nuestro amigo Boliviano Que me ha encantado Este gesto Y solamente deciros Que personas como él Deberían haber más En todas partes del mundo Y yo creo que Esto cambiaría muchísimo Y seríamos más felices Espero vuestros comentarios A ver que opináis vosotros Si opináis como yo O opináis distinto O habrá alguien todavía Que viva en el pasado Y me diga Multi Si es que la guerra del pacífico Es que me Me causó Un malestar En mi vida Y yo necesito Pegarme un bañito En esas playas Que antes eran bolivianas Y ahora son chilenas Pero bueno Que puedes ir a la playa Igualmente Aunque tengas que cruzar La frontera Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo muy fuerte Para todos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!